qué buen servicio bueno bueno gente como sabemos el día de hoy tuvimos la actualización 13.30 de fortnite viene con muchas cosas nuevas y en este vídeo le vamos a ir diciendo una por una todas las cositas para que no se pierdan nada de esta actualización y estén al tanto de todos los cambios y todas las cosas nuevas que he metido en esta televisión así que quédate en el vídeo para que no te pierdas nada de esta actualización gente para mí el cambio más importante de esta actualización 13.30 es la incorporación de los carros a los archivos del juego solamente falta que sean activados y nada más les infiltraron las estadísticas de los carros del daño que te puede hacer y todo eso y hasta el daño de explosión y todo además yo estoy 100% seguro que los carros eran activados esta semana porque un desafío de la semana 6 que se esté relacionada con los vehículos así que gente solamente tengan paciencia los vehículos serán activos esta semana así que solamente hay que esperar al transcurso de las horas o de los días que no nos falta nada para que estén activados gente un cambio muy muy importante también de esta actualización 13.30 de fortnite es que se va a incorporar una nueva ubicación se llamará zona de impacto ya se filtraron los sonidos de esta ubicación está relacionada sobre unas naves espaciales y todo algo así creo que esta ubicación saldrá en el cuadrante b2 donde estaba antiguamente la zona del impacto vamos a ver cómo está esta ubicación con el transcurso del tiempo cuando esté activada en el juego ahora lo dejo con los sonidos y las imágenes filtradas de la nave espacial que estarán que encontraremos en esta ubicación esta actualización también trae un cambio en las estaciones de gasolina han cambiado visualmente los lugares donde se pone gasolina ha cambiado yo lo veo un poco más moderno me gusta más así como está visualmente también tiene un pequeño bus cuando entras a esta casita que estás en aire y la sal se ve como en la pared algo rojo que aparece pero no es nada es un cambio visual también ha agregado sonidos a las mangueras de gasolinas esto es un claro ejemplo de que los carros de en fortnite están a la vuelta de la esquina bueno gente por fin esta actualización se filtró la skin de galaxy ya lo podemos ver in game de este skin que es este un torneo exclusivo para los que tienen el móvil samsung galaxy así que y por ello suerte para ellos ojo que no todos pueden participar hay un cierto grupo de participantes por cada este servidor así que si tienes un tanto un galaxy apúrate en registrarte que puedes perder un cupo y también la oportunidad de ganarte este skin este skin ya fue agregada este todo el pack de el galaxy como están viendo si fue agregada el pico la mochila el envoltorio y la skin así que está muy cool forma ya no tiene acostumbrados que en cada actualización lancer las 15 nuevos packs pues en esta actualización nos trae tres nuevos packs unos un pack de skins de mochilas y el otro de picos así que nuestro respect veremos cuando son activados y el precio y todo lo demás así que hay que esperar en el transcurso del tiempo para que sean activados en el juego gente un cambio de actualización 13.30 es también la incorporación de dos nuevos estilos para de dos steam una es para chaqueta amarilla que es una skin en versión negra y otra también para el skin que también en pantalla también de este estilo así que se le agradece a fortnite y suerte para todos los que han tenido tienen este skin y les han dado este estilo así que es algo gratis que es como una esquina así que se agradece por esta parte a fortnite en este parche 13.30 también se han agregado imágenes de la fncs la fncs va a ser en cuatro semanas y se están agregando las imágenes para el torneo de cada semana así que si quieres participar y suerte a todos y pasemos con otro cambio de actualización bueno gente como sabemos este mes también es el cumpleaños de fortnite sería el cumpleaños número 3 de fortnite como sabemos nos tiene acostumbrados a que hagan desafíos y recompensas pues ya se filtró una de esas recompensas que sería la mochila con el número 3 haciendo referencia al cumpleaños número 3 de fortnite así que solamente nos queda esperar para que sean activados en el juego gente en esta actualización también han sido corregidos errores uno de ellos es el de los remolinos por fin ya han vuelto yo ya podemos utilizarlos este este ítem objeto como le queremos llamar o no sé cualquier objeto de movilidad lo que sea ya está activado en el juego es muy útil para mí que yo creo eso y han vuelto así que bien por bien por fortnite y bueno gente ese fue todo lo nuevo de esta actualización 13.30 de lo filtrado y lo que está por venir es que te gustó y te sirvió el vídeo no olvides dejar tu like suscribirte comentar que me ayuda muchísimo y también si me quieres apoyar muchísimo más utilizar mi código fratoplay7 en la tienda de fortnite bueno gente ahora los dejo con los bailes de esta actualización bueno gente sin nada más que decir nos vemos en el siguiente vídeo chao chao y 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 6 y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.